7 Aviso 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 Siguiente 7 Aviso 7 Aviso 7 a 5 7 a 6 7 a 6 1 dice 7 a 6 Altitud 3 Altitud 3 Velocidad en tierra 1 va de día 1 va de día 1 va de día 93 95% 5% 7 a 7 7 a 7 7 a 8 1 dice 7 a 8 Altitud 3 Velocidad en tierra 1 batería 1.87 voltios 50% 7 a 3 7 a 3 7 a 3 7 a 4 7 a 4 7 a 5 7 a 5 1 dice 7 a .5 1 dice 7 a .5 Altitud 3 Altitud 3 Velocidad en tierra 1 batería 1.81 voltios 45% 7 a 6 7 a 6 7 a 7 7 a 7 7 a 7 7 a 7 7 a 7 7 a 4 7 a 3 7 a 4 1 dice 7 a punto 4 Altitud 3 Velocidad de entierro acero batería 10.74 voltios 36% 7 a 5 7 a 5 7 a 6 1 dice 7 a punto 6 Altitud 3 Velocidad de entierro acero batería 10.68 voltios 31% 7 a 7 7 a 7 Si te ha gustado Si te ha gustado Si te ha gustado